Buenos logros, televisión acompañando los grandes eventos, aquí en la capital de la república estamos en la entrega de estos premios Altius, la noche de gala del comité olímpico colombiano Erika Lasos, nuestra vallecaucana, estuvimos en Santiago hace muy poco también con reconocimientos y que bueno que aquí también se entregue por primera vez ese premio al juego limpio, también se entregó por primera vez ese premio en Santiago de Chile, en los Juegos Panamericanos, de manera Erika que está llena de reconocimientos que bueno, felicitaciones Hola, muy buenas noches para todos, muchísimas gracias, de verdad que me siento muy contenta, muy feliz, muy orgullosa y pues bueno, ha sido un año muy bendecido, gracias a Dios y pues a todas las personas que han hecho posible esto, la verdad que esto es lo bonito del deporte, de que no solamente nosotros los deportistas nos preparamos para obtener medallas o títulos mundiales, sino que también nos enseña a ser seres humanos, a ser grandes personas y a ser empáticos y amables no solamente en el deporte, sino con todas las personas que nos rodean, eso es lo lindo del deporte y de verdad que gracias a Dios por permitirme vivir esta experiencia y me siento muy contenta Importante que de ahora en adelante se siga entregando ese premio precisamente De verdad que sí, porque pienso que el juego limpio es el valor de los deportes y pienso que es lo más bonito de una persona y más en un deportista, primero ser persona y después tener los títulos mundiales Eso es verdad, ¿cómo le fue en España? Excelente, sigo la preparación para la clasificación a París 2024, ahora el 20 vuelvo a retornar allá, a seguir mi preparación, el 26 compito en el Grand Prix de Portugal, a los 8 días compito en el Gran Enlán de París Y bueno, con la ayuda de Dios esperemos que se nos den las cosas y vamos a poner todo nuestro empeño y a dar lo mejor de nosotros para que este sueño se haga realidad Está copadita la agenda de Erika, muchísimas gracias y sabemos que van a llegar mucho más logros Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti también Muy bien, los invitados especiales en Logros para Contar Gracias por ver el video